Ya está cerca venir aquel que nos va a explicar Sin violencias ni brindos, paz para este mundo traerá Caminando vendrá a ofrecer lo que siempre faltó Eres el Hijo del Hombre, paz para este mundo traerá De dónde viene y cómo se llama Nadie lo sabe y yo lo sé No, no importa su nombre, no, ni cómo nacerá Lo importante es que tiene, trae la oportunidad Mucho más fácil es creer, mucho más que matar Por ser hombre soy tonto, busco fe donde no está Las cosas predichas ya se han cumplido Hoy yo las predigo y se cumplirá No, 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 no Gracias